Luisa Molina de la Sociedad Civil dio a conocer que producto de la emergencia a nivel mundial del coronavirus no ve que la comunidad internacional esté preocupada por las sanciones de Nicaragua, ya que hay una emergencia que atender. Ya las cosas han cambiado en Nicaragua y el mundo ha cambiado. Hay una situación de emergencia en el mundo porque, es decir, tantos miles de muertos en Europa, en China, tanta gente afectada en el mundo, en América Latina y en Nicaragua, desgraciadamente, nosotros no sabemos cuál es la situación. No sabemos si tenemos cuánto, no sabemos en qué etapa de la pandemia estamos porque no hay información. Y eso es preocupante. Yo no creo, desde la perspectiva política ni desde la perspectiva económica, creo que ningún gobierno en este momento quiera estar preocupado por la situación de las sanciones en Nicaragua. Y eso hay que decirlo con toda la frialdad de la vida. Porque cada país, Estados Unidos, está preocupado por su gente, por cuántos hospitales tiene que tener habilitados. Por cuántos miles de tanques de oxígeno tienen que tener, más de 30 mil, más de 40 mil, tienen que estar cuidando a su ciudadanía. Están preocupados por las condiciones económicas y porque la gente, los adultos mayores, tengan sus pensiones, tengan su dinero, tengan su alimentación. Molina afirma que de alguna manera el gobierno se va a oxigenar. Creo que de alguna manera, oportunistamente, el gobierno lo va a estar viendo de esa manera. Lo que pasa es que el gobierno tiene una historia de ilegitimidad, de desconocimiento nacional y de desconocimiento mundial. En este contexto, lo más importante que hay en Nicaragua es que cada familia, que cada persona se preocupe por la situación de su familia. Porque en este momento ya las remesas ya cayeron. Esto vamos a un caos, vamos a un cataclismo que no sabemos cómo va a ser. Ya sabemos cómo está empezando, pero no sabemos cómo va a terminar. Noticias 12, Darlene Tellez.